Música Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Cine y a Sartero 2 Vamos a continuar con la noche número 5 para finalizar esta serie, ok? Aquí vemos con a Pupeta Noche 5 Me encanta esa animación Me encanta muchísimo Ok, Pupeta Eso significa que ya va a ser la que va a empezar a ser un poquito más jovia en esta noche Noche 5 Aquí van a estar todos, pero un poquito más agresivos, así que... Ok, primero Ok, Pupeta, ahí vemos a King Shiller Eh, Princess Shiller, perdón Y, ok, estos tres no se han movido Bueno, se ha movido Candy ahorita Vamos a continuar con esto, ok Bien Aquí tenemos cuatro peluches Pupeta, 20 Ok Pupeta está tranquila por los momentos No ha venido nadie, perfecto Sartero está solito Lo están dejando forever alone, simplemente Ok Ok Bien 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 Ok Vamos muy bien Una de la mañana Va bien Un buen avance Ok Tiene esta Ok, saltelo, está tranquilo Ok, aquí viene la otra Bien Llega la otra Ok No hay ni ahí todavía Hostia, Candy Un bug Este Creo que me servirá para la miniatura Me gusta así, bueno Eh Ok Ok Acaba de venir otra vez 80% Este no se ha movido Eh, hostia puta Ok Venga Y aquí está el 2 Bien 80% 2 de la mañana No ha venido nadie Este no se ha movido Bien 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 Tú estás tranquilo 70% Estamos gastando mucha batería Pupeta Un momentito Eh 20, 20, 20 Ok Muy bien No hay nadie Un momentito ya Eh Ok Aquí está bien Bueno, todavía Estamos, tenemos 60% Y estamos gastando mucha batería Que la fue la 2 de la mañana Hola mena Este Eh Bueno No sé que acaba de venir Pero bueno Este me voy a ver si tiene algunos bugs Demasiado horribles Porque Que bueno Son bugs Pero de todos modos El juego continúa siendo el mismo Ok No ha venido nadie 50% Está mal Ok 3 de la mañana 50% Vamos todo bien Mina Vamos Ok 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 Aquí está esta Estamos muy rápido Porque necesitamos Cupeta 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 Entra Ok Onchale Por poquito Este Vamos a Ahorrar un poquito Batería Ok Se nos ha movido Está todo bien 4 de la mañana Bien Todo bien Todo bien Este no se ha movido Todavía No ha venido nadie Perfecto Ok Ok Aquí viene la princesita Ok No ha venido nadie 40% 4 de la mañana Cupeta Un momento Cerra la puerta Un momentito Para que me desce meta Y vamos a buscar a ella Bien No ha venido nadie No 5 de la mañana Después vamos a aguantar 30% Ay Dios mío Por favor aguanta un poco Aguanta un poco Vamos Bien Y viene esta Ok Este no se ha movido Cupeta 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 Rápido 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 Termina ya esta noche Por Dios Cuanto me queda Listo 10% 6 de la mañana La pasamos Y de broncha Encuentra Plus Mina Eh ¿A dónde está? Creo que está En una Plus Mina No sé dónde está Ahí está Felicidades Este pluche está en la oficina Congratulation No hay tu pluche We appear in your office Bien Completado Vamos con el Minijuego Sartor of pizza XX Del 2014 Aquí vamos a los Springlocks Vamos a Pupeta Y esto Ahí termina Espero que les haya gustado Así que hasta la próxima Subtitulado Subtitulado Subtitulado